Este domingo el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, reveló que fue retenido e interrogado por integrantes del crimen organizado, que mantienen un retén en la zona, y además denunció que los párrocos del norte del estado, deben pedir autorización a los jefes de plaza, para realizar las fiestas patronales. El Cardenal señaló que para obtener la autorización del jefe de plaza, y poder realizar las celebraciones de las fiestas patronales en esta zona, la delincuencia organizada exige que se entregue el 50% de lo recaudado en las festividades. Todas esas parroquias que están en esa zona, para poder celebrar la fiesta patronal, es decir la feria del pueblo, tienen que obtener el permiso del encargado de la plaza, el encargado de la plaza le autoriza al sacerdote celebrar la fiesta patronal, pero tiene que reportarse con el 50% del resultado de la fiesta, dijo Francisco Robles. Además recordó que también el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, fue detenido por un retén mientras circulaba por la carretera que recorre los límites de Jalisco y Zacatecas. También fui detenido por dos retenes, y obvio que son retenes del crimen organizado, y le exigen a uno decir de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica, qué hace, eso es como lo más normal y lo más natural, aseguró el arzobispo en rueda de prensa.